Música 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 ¡Ay, sí! ¡Encredo, no va! ¡Encredo, no va! ¡Hacenle, caray! ¡Pagale! ¡Chico! ¡Hable, espérense! ¡Vamos! 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 ¡No va con esto! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Nepana! Estamos gozando con su marimba... ¡Alma! ¡Chorotera! ¡G times! Hala. Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer por tus ratitos también por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer a la guitarra le toco un ratito y a la mujer, y a la mujer por tus ratitos también ¡Hala. ¡RPANA! Tócale las piernas La guitarra, la guitarra Tócale las piernas La mujer, tócale, tócale